Me estás matando, te estás burlando de mi amor, estás acabando, estate tranqui, por favor, que tú eres una rumpipita escuchando por ahí, y eso me hace daño a mí, eres la pieza que me gusta a mí, que tú eres una rumpipita escuchando por ahí, y eso me hace daño a mí, tú eres la pieza que me gusta a mí, contigo tú eres una rumpipita escuchando por ahí, y eso me hace daño a mí, yo me hago estiza y tú me llamas, siempre caigo en el mismo drama, siempre nos peleamos y lo podemos hacer, no nos recusilemos en el alquiler, yo sé que tú eres una rumpipita, pero yo te voy a hacer mi mujer, que tú eres una rumpipita escuchando por ahí, y eso me hace daño a mí, tú eres la pieza que me gusta a mí, contigo en el fuego porque tú la hiciste mal, y yo contigo en fuego mami tienes que parar, y tú pinta un tiro y mátate correctamente, que tú no eres mi cabra que no te llevo presente. y yo te llevo presente. Y a mí me dio el payo, que todos estos payo de ellos, agarre tu fuego con todo el mundo, que yo soy la bandera de jamás, y yo te llevo presente, que no tengo que ver con eso, que no, 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 ke no, que no, tú eres una rompipita escocando por ahí, y eso me hace daño a mí, tú eres la pieza que me gusta a mí, contigo en cuenta no me te lo prometí. Que tú eres una rompipita, Escuchando por ahí, y eso me hace daño a mí Eres la pieza que me gusta a mí Contigo, guíntame, te lo prometí Y yo me río en su cara Con todo lo que de mí están hablando Mi yo deja tabuzo acá Otro no escucha cómo se está nadando Ya que ustedes crezcan Recuerden que yo soy su papá Que yo soy el que les enseñó Que yo soy lo que tú das Que tú eres una Rupi Vista Escuchando por ahí Rupi Vista, y eso me hace daño a mí Que tú eres la pieza que me gusta a mí Contigo, guíntame, te lo prometí No, 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 no Pa' saquen una como otra No, 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 no Gracias.